Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, lo que antes era un secreto que se ha guardado hasta estos días se ha hecho oficial porque la Fórmula 1 confirma que va a regresar al circuito, a la pista de Sandborg en Holanda para el calendario 2020 y bueno, finalmente regresa el Gran Premio de Holanda o los Países Bajos como quieran decirle y ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, a pesar de que todos los indicios quedaban razones de peso para pensar en la inviabilidad del Gran Premio de Holanda el circuito de Sandborg, a menos a corto plazo, la Fórmula 1 y los promotores del circuito hicieron de manera oficial el regreso de esta histórica pista al calendario de la Fórmula 1 y bueno, este primer acuerdo que supone el regreso del Gran Premio de Holanda ausente desde la temporada 1985 tendrá valor durante las tres próximas temporadas 2020, 2021 y 2022 en lo que serán las ediciones número 31, 32 y 33 de este evento cuya primera edición fue en el año 1952, bueno conocido es que los responsables de la pista de Sandborg deseaban la fecha ocupada en el calendario actualmente por el Gran Premio España sin embargo el acuerdo no está hablando por ahora de alguna fecha habiendo que esperar al borrador del calendario del año siguiente para ver cómo se confecciona finalmente este cuadro y bueno, desde el circuito son conscientes de las reformas que van a tener que llevar a cabo para afrontar el Gran Premio y el director deportivo Jan Lammers ha asegurado que Sandborg cumplirá con todos los requisitos y todos los estándares requeridos por la FIA asegurando además de que todo estará listo con más que tiempo suficiente antes de la carrera y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver